Como un clavo En la pared Estoy metido Contigo Eso no lo quieres creer Pero es cierto Lo que digo No sé cómo Vivo así Sin tus besos Sin cariño Si tú me dejaste a mí A mitad De mi camino Un clavo Con otro Dice que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chapa Un clavo Con otro Dice que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chapa Yo no puedo Comprender Que me des Tantos dolores Si sabes que tu querer Es el amor De mis amores He llegado Hasta pensar En mis noches Te desvelo A mejor Con otro Dice que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chapa Dice que sí se saca Gracias.